Hola, soy López y esto es 13 News. Una computadora Apple One de las primeras creadas por el dúo Steve Jobs y Steve Wozniak será puesta en venta por la casa de subastas Sotheby's de Nueva York. Las Apple One son consideradas las precursoras de las computadoras personales y fue el invento que consagró a Jobs como un genio de la tecnología y particularmente del mercadeo de productos tecnológicos. En su momento una Apple One se conseguía por $666 dólares. Se espera que en la subasta se cotice hasta en $180 mil dólares. ¿Qué tanto se atreven ustedes a romper la rutina? Precisamente ese es el tema que Calle 13 quiso plasmar en la canción La Vuelta al Mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. El video fue grabado en Buenos Aires bajo la dirección del argentino Juan José Campanella, ganador de un Oscar por la película El Secreto de sus Ojos. La Vuelta al Mundo hace parte del disco Entren los que quieran, con el cual Calle 13 obtuvo nueve premios Grammy Latinos en noviembre del año pasado. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Debido al éxito en taquilla de Blancanieves, la casa Universal ha decidido producir la segunda parte. Hace unas semanas el estudio encargó a David Coepp, el guionista de Ángeles y Demonios, y también de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, para comenzar a dar forma a la saga de la princesa y su aguerrido cazador. El primer fin de semana de estreno, Blancanieves recaudó aproximadamente $150 millones de dólares. Encuentre más 13 News en Twitter. También estamos en Facebook y en nuestra página de Internet, canal13.co. En cualquier momento más, 13 News. MARQUES CARE Gracias.